Ya está aquí Fito Pons, Adolfo Pons de la Garza, con el análisis y la revisión de lo que sin duda es el acontecimiento político de la semana, que es el informe de Miguel Márquez, competido por otras cosas, pero es el informe de Márquez. ¿Cómo ves, Fito? Muy buenas tardes a todos. Qué bueno que pudiste venir. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, es un privilegio estar aquí siempre en vivo y de todo color en cabina, ¿no? Y a los que nos atienden el programa y el segmento. Pues sin duda alguna, ¿no? El informe se lleva las ocho columnas porque es el acontecimiento culmen políticamente hablando. ¿Y el quinto año siempre tiene su...? El quinto año siempre es el más fuerte, ¿no? El quinto año tiene su encanto, tiene su esencia, porque es cuando llega en plenitud de poder el personaje, presidente municipal, presidente de la República, gobernador. En este caso estamos hablando del gobernador Miguel Márquez. Y es cuando se llega con su potencial al máximo, ¿no? Lo que hizo, ya lo hizo. Lo que logró, ya lo logró. Lo que representa... ¿En que Márquez quiere ir por más? Lo que representa la consolidación de poder es lo que lo tiene precisamente ahorita, ¿no? Todos los actores están pendientes de lo que va a significar para Márquez y para su gobierno ya las decisiones que tomen estos próximos meses. Por eso es la importancia de este quinto informe, donde llegas a dejar de ser el gobernador y ya vas a pasar a ser el trascendente B. Ya es donde se empiezan a firmar y a cerrar todos los capítulos que tienen que hacer. ¿Empiezas a pensar en la historia? Ya empiezas a pensar en la historia y vas a empezar un poquito a pensar en la trascendencia y, sobre todo, algo importante, ¿no? ¿Quién va a ser tu sucesor? Ahí es... Pero serían los priistas y a los panistas también. Sí, claro. O sea, es lo mismo. O sea, el poder en México tiene sus reglas. Tiene sus usos y costumbres, ¿no? Tú hablabas del priismo y del panismo. Oye, pues digo, los panistas lo aceptaron, lo modificaron, lo tropicalizaron y lo están aplicando en sus formas y en sus modos. También hay que verlo. Llama la atención... Aunque miento, ¿eh? Porque un gobernador priista nunca pudo poner su sucesor, porque era un privilegio el presidente de la república. Eso es lo que le ha tocado a los panistas. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, este... Hay un matiz. Por eso, digo, en los casos de los gobernadores, sobre todo en el caso de Guanajuato, quien lo va a poner no es el presidente de la república, sino es el candidato a la presidencia de la república, ¿no? O sea, a ver, ¿quién va a ser el candidato? Porque él es el quien tiene la facultad de elegir quién va a ser el candidato del PRI en Guanajuato. El del PRI. Pero ese aquí no importa, ¿no? Estamos hablando del del PAN, ¿no? Estamos hablando del PAN, ¿no? Estamos hablando del del PAN, ¿no? Entonces, Miguel Márquez cumple con su objetivo, cumple con la rendición de cuentas y hay que ver qué fue lo interesante, ¿no? Once gobernadores. La presencia de once gobernadores. Hubo dos PRIistas, Colima Zacatecas, que él habla bien, habla bien de ellos y sobre todo de sus invitados especiales, donde estamos hablando desde Diego Fernández de Ceballos, que se ha sido asistente a los informes en Guanajuato por lo que representa el PAN y por lo que representa el Guanajuato para Diego Fernández de Ceballos. ¿Fue su laboratorio aquí? Fue su laboratorio. Fue su creación. O sea, realmente él es quien hace la concerta sesión con Carlos Salinas de Gortari y por eso es que está vecindado en el Estado, tiene propiedades en el Estado, o sea, tiene mucha relación con el Estado y por eso es... ¿Aquí lo secuestraron? Aquí fue secuestrado. ¿En Jereco, en Coroneo, por ahí? Sí, ahí fue secuestrado y andando a uno de sus ranchos. Cosa que no se le decía a nadie, pero hay una relación de Diego. Pero sí hay una relación estrecha, ¿no? Entonces, viene Moreno Valle, ¿sí? Y viene... Ya sin ser gobernador, Moreno Valle. Ya sin ser gobernador, pero es como un precándida. ¿Y vino Gali, el gobernador de dos años, el mini gobernador? ¿De Puebla? De Puebla, sí está. Vino Gali, vino Querétaro, vino Goscalientes, vino Quintana Roo, Itamaulipas y vino... O sea, vinieron 11 gobernadores, vino Ricardo Anaya, pero la ausente, sin duda alguna, es Margarita Zavala, que eso manda un mensaje. ¿La invitaría Márquez y lo desahiró? Yo supongo que quizás no la invitaron, ¿sí? Yo supongo que quizás no fue invitada porque, bueno, invitada, ¿por qué razón? Sería una invitada especial, sin embargo, no tuvo la obligación de ser invitada, ¿no? Y si se le hizo la condescendencia de una invitación, ¿sí? Entonces... Si hubiera venido Felipe Calderón. Hubiera venido, hubiera asistido porque, bueno, pues hubiera venido, ¿no? Yo creo que no fue invitada. Si a mí me lo preguntas, desconozco yo el protocolo, pero creo que no fue invitada. Pero la ausencia sí manda un mensaje, ¿sí? Sabemos muy bien hacia dónde va y con quién va a jugar Márquez la sucesión. Y también sabemos y vimos a un Márquez ya realmente conocedor de lo que llegó, conocedor a lo que llegó, y conocedor de que ya no va a jugar en otra esfera. Por lo tanto, él se va a dedicar ya a este año a consolidar y a cerrar sus ciclos, sus programas. Por eso ya no hubo ningún anuncio de inversiones estratosféricas, un proyecto magnífico. Y ya no hubo ninguna otra, este, enunciado que marcase... Como cerrando ciclos. Ya. El parque de Skype Plus ya lo había anunciado. Ya fue, ya lo había anunciado. O sea, por eso fue antes del informe. Y producieron la primera piedra marchas forzadas. A marchas forzadas antes del informe para poder darlo el ciclo por cerrado. Entonces, ya vimos a un Miguel Márquez que va a llevar al gobierno en su sexto año, ya con una tranquilidad de cierre, ya planeando el descenso, el aterrizaje. Pero yo lo había echado para adelante, queriendo hacer cosas. Lo vemos echado para adelante, sí, ya desde la... Sí, pero con otra perspectiva, ¿no? Ya con la perspectiva de decir, yo voy a jugar en apoyos hacia alguien más. Lo estoy jugando y por eso yo ya me voy a dedicar más a cerrar bien mi gobierno. Y irme hacia un trabajo político desde otra perspectiva. Yo estuve en déjà vu y sí me acordé de Juan Manuel Oliva del quinto año. Vi muchos paralelismos. Bueno, si tú vas a paralelismos grandes, te das cuenta que muchos políticos ese quinto año... Por eso es la importancia, es esas características finas del quinto año del informe del quinto año de gobierno, ¿no? Si tú los ves y le quitas un personaje y lo pones a otro, palabras más, palabras menos, actitudes más, actitudes menos. Pero las características, los patrones de comportamiento son muy similes. Sí, creo que es curioso. Ni Carlos Medina ni Vicente Fox llegaron en el quinto año del gobierno, en el quinto informe. ¿No? Y no estuvieron. Y no estuvieron en este tampoco. Tampoco. Qué curioso, ¿verdad? Entonces... Estaba Romero Hicks, estaba Juan Manuel Oliva. Por cierto, reaparece Juan Manuel Oliva. Juan Manuel Oliva reaparece. Me ha agradecido con Marx, le da un espaldarazo, hasta habla de respaldarlo si quiere ser candidato presidencial, dice que le hace la campaña, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, si tú quieres ser candidato, también te lo hacen a ti. Digo, le pagas y el despacho de Juan Manuel Oliva y Guinti lo ve. No, no sería que gratis. No, no creo que es gratis. No, con ellos no creo que es gratis. Ahora, ¿el Estado cómo se encuentra? Digo, Márquez triunfal, Márquez muy consolidado en su discurso, pero ¿eso refleja a Guanajuato sólido? Fíjate que... Con el contexto internacional, con la inseguridad, con los migrantes en puerta, con amenazas a las empresas internacionales. El mismo discurso provocó que no fuese la estructura, me refiero ya del discurso, ¿no? Está, provoca que no se abran ese tipo de discusiones, que todo se vaya realmente a la glosa. Vamos a encerrarlo en el Congreso donde ahí sí va a haber discusiones. A ver, eso a nadie le importa. Exactamente. ¿Quién va a seguir atentamente? ¿Quién va a seguir este...? El show es ayer. El show fue ayer. Y la fiesta era ayer y lo que se pretendía era lo que se hablase de la fiesta el día de hoy, ¿correcto? Entonces, ¿para qué dar cifras y tridencias? ¿Para qué hacer comparativos? ¿Para qué hacer este tipo de situaciones? La inseguridad, que sabíamos que era un pilar que le está pegando duro al gobierno del Estado, y el gobernador Márquez, fue tocado de una manera muy sesgada, pero muy suavemente, ¿no? O sea, se menciona donde no hay comparaciones, es bueno, es malo, es alto, es bajo. Márquez desvía la atención por el tema de la reforma al artículo 19 constitucional y pegarle al nuevo sistema penal acusatorio. Penal acusatorio. Con el proceso en cárcel y no en libertad, etc. Exactamente. Como que siempre tiene alguien a quien echarle la culpa. A quien la jaló muy bien, las inversiones los hizo bien, pero sabemos dónde están esas fallas, ¿no? No va a poder consolidar, ni a eliminar, ni a minimizar los niveles de inseguridad que se están manejando en el Estado porque no están en su capacidad de hacerlo, ¿no? Si él hubiera deseado, si él estuviera con ese control, pues los elimina de un plumazo o los pone a trabajar. Por eso esos jalones de orejas que se habló hacia Álvaro y Samarripa en días anteriores. Pero no va a suceder más allá, ¿no? El Estado, dentro de sus bemoles, está consolidado como una entidad industrial, prestadora de servicios. Entonces, ya la va a llevar desde esa manera, ¿no? La rendición y transparencia de cuentas lo menciona también de otra forma velada y también a la hora que desvía la atención diciendo yo no soy transa, ¿sí? Entonces, en ese momento, la atención se va hacia allá, ¿no? Y lo deja ya bien claro, ¿no? La ausencia de los priistas, yo creo que... ¿Anecdótica? Es anecdótica, pero es intrascendente, ¿sí? Bueno, creo que es importante que es la primera vez que se ponen de acuerdo en algo. O sea, se ponen de acuerdo en no asistir a un evento que le llaman faraónico y tlatuánico. Cuando el día del tlatuani es propiamente priista, ¿no? A ver, ¿no sería una instrucción que les mandó Gerardo Sánchez ya para mostrar una vena más opositora de cara a la elección? No lo sé. O se pusieron de acuerdo ellos solitos. No lo sé, pero yo creo que se pusieron más de acuerdo solitos por algo. O sea, ahí, que es anecdótico, por primera vez se ponen de acuerdo en algo. Y creo que desde mi perspectiva no de forma muy brillante, porque ¿cómo vas a poder criticar en la glosa cuando te dicen, oye, discúlpame, ¿por qué no estuviste ahí? Bueno, pero lo de ayer no es el informe. No es el informe, pero era todo el contexto. ¿Te acompaño? Sí, adelante. Habrá documentos, se pongan a leer, si es que los leen. A ver, bueno, ¿se van a poner a leer? Espero, hermano. Es que no es muy bien como para no hacerlo. No lo sé. Muy bien, Fito. Y la austeridad, pues, no existió. No, no es un evento austero. O sea, no fue un evento austero. No podemos hablar de que estamos buscando en estos momentos demostrar o tratar de enseñar una austeridad. Es el mismo formato, las mismas maneras, los mismos niveles de invitados, de gente, acarreados y todo. Es espectacular el escenario. Desde el primer informe hasta el último. Carritos de golf para transportar a los invitados especiales desde el helipuerto, etc. No hay. Muy bien. De estos temas seguiremos hablando la próxima semana, ¿te parece? Porque no hemos tocado la seguridad y otras cosas que también tienen que ver con lo que reportó ya el marco. No habló nunca de escudo. No se habló de escudo. No habló del zapotillo. No se habló del zapotillo. O sea, sí hay carencias en el informe, me refiero, pero... Yo diría que omisiones, ¿no, Karen? Omisiones deliberadas. Sí. Hay que leer qué es lo que le informa el Congreso. Que debe de venir, ¿no? Acá también esto, como tú bien lo mencionas, no es el informe como tal, pero sí es un mensaje que es trascendente. Entonces, hay que saber en ese informe qué es lo que viene mencionado en relación a algo tan importante como es el zapotillo y algo tan trascendente como es escudo, las cifras que debe de aspecto de inseguridad, incremento en delitos que le están pegando a la opinión pública en Guanajuato. Y, bueno, pues, por lo pronto seguiremos analizándolo la próxima semana. Ya más aterrizado, ahora sí poder analizar números, tendencias, ver si es cierto o no es cierto, qué esas cifras son o coinciden o no coinciden. Y llevamos unas notas este fin de semana, a principios de la semana, donde tanto Coneval como Inegi van a conocer cifras que creo que ponen en evidencia muchas de las que Márquez ayer presumió, pero ya lo platicaremos cuando publiquemos esa nota. Cuando veamos la nota. Muchas gracias, Fito. Pues, bueno, muchas gracias a todos. Muy buen fin de semana. ¿Qué gana el León? Bueno, eso ya está más difícil que acabar con la inseguridad. Bueno, muchas gracias a Fito Mons y regreso en un momento.